Bueno, estamos muy contentos de que avance este plan de apoyo a la cultura local, a nuestros artistas. Hemos desarrollado un distrito de murales, acá en Parque Belgrano, en Zona Norte. Hoy terminando, bueno, avanzando con el sexto mural. Van a continuar con tres murales más y después desde el municipio vamos a concursar para continuar. Creemos fuertemente en el apoyo a los artistas, en que todo nuestro talento que hay se pueda plasmar en la ciudad, que empiece a darle valor a los barrios. Y hablábamos con emprendedores, después se hacen circuitos de recorridas con bicicletas, los propios vecinos valorando que hay una puesta en valor de su barrio. Así que seguimos acompañando a la cultura salteña, seguimos profundizando nuestro apoyo desde el municipio para el arte urbano. Hasta ahora lo que hemos estado es focalizando a los artistas que ya tenían una trayectoria. Son murales que exigen una cierta pericia, son murales que tienen 12 metros, por lo cual estuvimos haciendo en una etapa una selección en función de los artistas más reconocidos en la especificidad del mural. Lo que ahora vamos a lanzar a la comunidad es un concurso abierto, donde van a poder presentar proyectos para seguir continuando el distrito de murales. Eso calculo que será la semana que viene. Y entonces ahí sí ya empezamos a abrir a otras artistas que se quieran presentar y que pueden ser de varias disciplinas. Bueno, esos ya van a estar ahí, se van a poder enterar a través de las bases. Pero bueno, lo lindo de todo esto es que tuvo un comienzo que fue bastante complicado porque es algo nuevo y vemos que ahora ya fluye, ya fluye y que a su vez el barrio y la comunidad lo está adoptando como propio. Estoy muy feliz de haber podido formar parte, para mí es el primer proyecto tan grande que encaro. Entonces me parece una oportunidad muy hermosa para poder llevar a otro nivel mi laburo. Muy feliz de haber podido participar. Siguiendo como el hilo de mi obra en general, yo tomo mucho lo que es los animales y la mujer como temática para mis trabajos. Y pensé, bueno, más que nada, qué sé yo, en el espacio en el que estamos contextualizados, en un barrio, siempre ver la gente con sus mascotas. Entonces dije, bueno, no, un abrazo hacia un animal que es súper representativo y aparte como eso, militar lo que es la responsabilidad hacia el cuidado de los más débiles, en este caso los animales. Esa es la idea principal. Gracias. 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 Gracias.